Esto es el mundo del mundo. Coraline sí existió y su historia es aún más escalofriante que la película. Coraline y la Puerta Secreta Coraline y la Puerta Secreta es una de las películas para niños y adultos más oscuras que hay. Pero más perturbadora que la cinta es la verdadera historia que se esconde detrás. Resulta que Coraline sí existió y su trágico destino sirvió de base para relatos, leyendas, libros y desde luego la película de animación dirigida por Henry Selich en 2009. Pero la historia real de Coraline está lejos de ser una historia para niños, mucho menos una con un final feliz. La verdadera historia de Coraline en realidad, la película está basada en la novela del mismo nombre escrita por el británico Neil Gaiman en el año 2002. Sin embargo, la historia original proviene de un antiguo y escalofriante relato de su pueblo natal, el condado de Hampshire, en el Reino Unido. Se dice, se cuenta que la historia que a las afueras de Hampshire vivía una anciana con su nieta recién nacida. Su hijo y su nuera habían perdido la vida en un terrible incendio y la pequeña había sobrevivido de milagro. Pasó el tiempo y jamás se vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada y no permitía que nadie se acercara a la casa, por lo que la apodaron la mala madre. Tanto misterio despertó la curiosidad de varios niños del pueblo, quienes en un reto de valentía decidieron esperar a la noche para entrar a la mansión y conocer a la misteriosa niña. Pero al entrar no encontraron ningún indicio de que ahí viviera una niña, ni ropa ni juguetes. Lo único que encontraron fue una cuna. En el interior encontraron el cadáver de una bebé casi totalmente quemada, con botones en el lugar donde deberían ir los ojos y costuras donde antes habría estado la boca. Entonces supieron la verdad y la niña jamás habría sobrevivido al incendio. Lo único que la anciana había logrado recuperar era su cuerpo al que se aferraba como si aún tuviera vida. Los niños huyeron despavoridos de la casa y contaron lo que habían visto a sus padres. Finalmente la anciana fue recluida en un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta el día de su muerte. Así que ahí lo tienes. Ahora que ya conoces la verdadera historia de Coraline, no volverás a ver la película de la misma manera. A continuación mis corebitos les doy los datos de la película. ¿Qué significan los botones en los ojos de Coraline? Se dice que los ojos son la ventana del alma. Entonces al tomar la madre de los ojos de los niños y coser los botones ahí es una forma de mantener sus almas con ella. Y por lo tanto atrapados en el otro mundo es por eso que se liberan repentinamente cuando los ojos son sacados del otro mundo. ¿Cuánto se tardó en hacer la película de Coraline? Se fotografía cada fotograma y cuando se ensamblan y proyectan las miles de fotos, los personajes se mueven con fluidez. Cualquier film animado es resultado de un proceso largo. No se tarda más en hacer una película de stop motion que una de animación digital. Fueron dos años de preproducción y 18 meses de rodaje. ¿Cuál es el significado de Coraline? Con la definición procedente del nombre hace referencia a una mujer prevista de piedras preciosas, tal como el crecimiento coralino del mar, lo que significa belleza desde todas las perspectivas para las mujeres de este nombre. ¿Dónde vive Coraline Jones? Coraline Jones es una niña de 12 años que acaba de mudarse de Michigan al pueblo de Ashland en Oregon por motivos de trabajo de su padre. Específicamente se mudan a lo que parece ser una muy peculiar casa duplex llamada The Pink Palace, donde también vive el señor Bobinsky, un amaestrador de ratones. ¿Cuándo nació Coraline? La novela de Coraline, novela publicada en 2002 y es estrenada por primera vez en salas del cine el 6 de febrero de 2009 en los Estados Unidos. ¿Cuánto mide Coraline? Réplica de la muñeca de peluche que aparece en las películas de Coraline basada en el cuento ilustrado en Enel Gayman y que fue llevada al cine por Henry Silek, esta muñeca mide 25.4 centímetros. Ahora vamos con los personajes. Como principal protagonista, Coraline Jones, Mel Jones, Charlie Jones, La Otra Madre, El Otro Padre, El Gato, Weeby Lobat, April Spink y Miriam Forcible, Señor Aleksandr Bobinsky. ¿Cómo se llama la canción de Coraline? Según la respuesta buscada en Google, está en el idioma Gujarati y se titula End Credits Coraline y la puerta secreta. Finalizo mis cuervitos con la letra primero y finalmente con la canción que según es sin copyright a ver qué dice el señor YouTube. Si no la han visto, se las recomiendo. Suscríbanse, suscríbanse. No, mis cuervitos, no me dejaron ponerla. El señor YouTube se enojó y me la censuró. Esto fue y el búnker del cuervo.